El rey ha presidido la entrega de los galardones de la Fundación en una cita en la que los premiados han reivindicado mantener la memoria viva. La Fundación Víctimas del Terrorismo ha entregado sus premios anuales con el recuerdo a Miguel Ángel Blanco como trasfondo. ¿Por qué esta edición, que coincide con el 25 aniversario del atentado contra el político, han premiado a la sociedad civil por lo que se bautizó como el Espíritu de Hermoa, es decir, la unión de los españoles en rechazo y condena del terrorismo? Por eso en esta cita el que entonces era alcalde de Hermoa, Carlos Totorica, ha recogido el galardón Derechos Humanos Adolfo Suárez de Manos del Rey, quien un año más no ha fallado en su compromiso de apoyo a las víctimas. Merecéis permanentemente todo el respeto y la máxima atención, ha dicho en su discurso. El Rey ha asegurado que las víctimas dignifican nuestra democracia y ha renovado su compromiso con ellas, estamos y estaremos con vosotros, les ha dicho al cierre de un discurso en el que ha elogiado a todos los premiados. Cabe recordar que el primer acto que tuvo el Rey tras la proclamación fue mantener un encuentro con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo y que este verano estuvo en Hermoa en el homenaje a Miguel Ángel Blanco. En esta edición, y frente a la ministra de Justicia Pilar Jobb, pues el ministro del Interior ha sufrido una avería en su coche que ha retrasado su llegada, la fundación ha premiado al espíritu de Hermoa, que hicieron de la sociedad española una sociedad mejor, ha dicho el Rey. También a la periodista Arantxa González, a quien Don Felipe ha agradecido su trabajo. También al Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil, que ha recibido una mención especial en el acto. Su lucha contra el terrorismo, ha reconocido el Rey y ha sido clave. Tanto el presidente de la fundación como los premiados han coincidido en sus discursos en la necesidad de no olvidar el testimonio de las víctimas de ETA y de enseñarla a las generaciones más jóvenes. Así, Tomás Caballero ha asegurado que buscan que los premios sirvan para que nadie olvide la irracionalidad de una forma de violencia que jamás puede encontrar justificación. El presidente de la fundación ha citado a Unamuno para asegurar que a veces, callar es mentir y ha agradecido a los premiados por contribuir a que el terror que sufrió España no se trivialis. Caballero ha finalizado sus palabras pidiendo tomar conciencia de que luchar contra la amenaza terrorista es labor de todos. En su discurso, Totorica ha recordado que la paz y la libertad son bienes preciosos que no son gratis sino que requieren un gran esfuerzo y sacrificio para conseguirlos. Por eso, ha pedido un esfuerzo importante de memoria para no olvidar la historia del terrorismo y los asesinatos de ETA y evitar que vuelva así a suceder. La historia pasada y reciente nos enseñan que los ultranacionalismos y populismo son un riesgo también en las actuales sociedades avanzadas, ha insistido. La lucha contra quienes utilicen y siembren el odio al diferente seguirá siendo una tarea importante y siempre inacabada. Solo desde un respeto cierto y auténtico a la libertad y a la pluralidad conseguiremos la convivencia. En la misma línea se ha mostrado la redactora Arantxa González, Premio Periodismo, Fernando Delgado. Sobre los jóvenes que no vivieron la época de ETA, ha pedido a las víctimas y sus familias que deben conocer de vuestra propia voz por qué y quiénes os causaron esa injusta desolación y tristeza infinita. Tenemos el deber de reivindicar memoria frente al olvido, de reclamar que se esclarezcan los más de 300 asesinatos sin resolver, de exigir que no se diluyan responsabilidades, pero también de sumar en la tarea de la convivencia en paz, ha dicho. Gracias. 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 Gracias.